Los diputados del Parlamento nicaragüense clausuraron este martes la 36ª Legislatura de la Asamblea Nacional en un acto sin pena ni gloria donde prevalecieron los villancicos y en el que los legisladores, la gran mayoría orteguistas, se hicieron acompañar por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por su presidenta Alba Luz Ramos, al igual que los magistrados del cuestionado Consejo Supremo Electoral, la fiscal general, la sancionada Ana Julia Guido, representación de la Policía del Régimen, dirigidos por el también sancionado Ramón Avellán y otra delegación del Ejército. Todas estas instituciones operan bajo los designios de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. El presidente del Legislativo Gustavo Porras en su informe destacó que este 2020 aprobaron 73 normas en 70 sesiones, entre las que incluyen las cuestionadas Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, ambas encaminadas a arrinconar aún más a la oposición y limitar las libertades individuales de los nicaragüenses. El fiel a la pareja presidencial prometió que después de las vacaciones lo primero que harán será aprobar la reforma constitucional que establece la pena de prisión perpetua para castigar los crímenes de odio, con lo que resaltan que seguirán manoseando las leyes a su antojo. Con la orientación clara del presidente de la República que necesitamos darle vida a la prisión perpetua para los crímenes de odio, crímenes atroces y nuestra primera tarea es completar esa reforma constitucional del artículo 37. Un grupo de 10 senadores entre republicanos y demócratas envió una carta al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, donde expresan su preocupación por el acoso del gobierno de Ortega a la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes de Nicaragua, situación que dicen se recrudecerá en el 2021 debido al año electoral. Los políticos estadounidenses además critican las leyes represivas de la dictadura aprobadas este año y dejan en claro que no ven ningún indicio de los Ortega Murillo por frenar la represión. Ante ese panorama instan a Sullivan a que utilice todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los sectores que sufren represión, acoso, amenazas y hostigamiento en aras de respaldar la libertad de expresión y prensa, así como los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Empresarios privados aglutinados en el COSEP condenaron a través de un comunicado la agresión y represión policial contra el director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro, la presidenta del CEMIT Vilma Núñez y reporteros, quienes el 14 de diciembre fueron expulsados a empujones por antimotines cuando se encontraban en las afueras de esa redacción denunciando la confiscación de la que son víctimas desde hace dos años por parte del régimen orteguista. El COSEP aseguró que ese acto constituye una violación a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la propiedad privada y el libre ejercicio de las actividades económicas reconocidas por la constitución política y llamó al Poder Judicial a pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos por Invermedia Confidencial, Promedia Esta Semana y Cabal, y que se restituyan los derechos constitucionales violentados. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmacera.